¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? Contra varios miembros, aforados o no aforados, reconocidos del partido de gobierno que pretenden, a punta de calumnias y de injurias, crear una cortina de humo que esconda este hecho gravísimo de las amenazas contra periodistas, contra magistrados de las cortes y contra dirigentes de la oposición.